La fiesta del diseño llega a Guadalajara con la séptima edición del Festival Internacional Design Fest. Este encuentro está considerado como el más importante del rubro a nivel nacional. El presidente del comité organizador de este festival, Israel Reynoso, nos comenta. Contamos con una serie de conferencias, son jueves, viernes y sábado mediodía, y también con talleres. Estos talleres duran seis horas, es para un grupo máximo de 25 personas. Este año traemos 11 diseñadores, y la modalidad que traemos este año diferente es que tenemos un panel de diseño emprendedor. El festival reunirá a 11 creativos internacionales, como los colombianos Carolina Alzate y César Puertas, el chileno Oscar Ramos, el brasileño Fernando Camana, el español Miguel Herranz, y el despacho chileno-australiano Egg Picnic. Así como los mexicanos Ian Ortega, Mario Valle, Rafael Hidalgo, Carlos Ortega, y el estudio de diseño Amo Ato. Alejandra Reynoso, coordinadora general de Design Fest, explica. Esperamos aproximadamente 1.400 asistentes, entre ellos el 80-85% son estudiantes, que están empezando a lo mejor la carrera, tenemos también egresados, tenemos de todas partes del estado que todos estamos abiertos al área de diseño. La agenda de Design Fest incluye también talleres con una duración de seis horas. El presidente de la organización Israel Reynoso invita al público de C7 Jalisco a acudir del 17 al 19 de octubre al Teatro Diana a la séptima edición del Festival Internacional Design Fest. Los invitamos a Design Fest, se van a divertir, también tenemos una fiesta de bienvenida el jueves, que es cerveza y antojitos mexicanos gratis para todos los asistentes, entonces hay para que se relajen un rato, y el viernes tendremos un concierto de jazz, eso todo va incluido en tu carnet de conferencias. Con imágenes de Carlos García Musiño, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.